En 60 años, casi no se ha cambiado, pues en pleno 2023, San Juan de Tarucani, uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa, ha sido condenada a subsistir con la indiferencia de sus autoridades, que no les otorgan servicios básicos como agua y energía eléctrica, pero además con el castigo de la naturaleza que los obliga a convivir con el intenso frío y ahora con las cenizas de las erupciones del volcán Uvinas. Por ello, un equipo de exitosa Perú viajó por más de tres horas para llegar al distrito más alejado de la provincia de Arequipa para dar voz a sus pobladores, como es el caso de don Juan Zapana. Se requeriría que nuestras autoridades, en este caso el gobierno regional, que hoy va a estar presente, que diremos que en cuanto al desagüe y el agua, que se mejore en la capital, así también opciones, porque al final, como peruanos que somos, debemos ver cómodamente. Entre las múltiples necesidades que prevalecen en este distrito rural, ubicado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, también prevalece el deplorable sistema de salud, educación y seguridad ciudadana, que ha impedido a la población vivir de manera digna, como reclama el exalcalde de San Juan de Tarucani, Juan Zapana. Justamente en este momento estamos para que este puesto de salud suba a la categoría de centro de salud. ¿Todavía no es? Todavía no es. ¿En qué está? ¿En qué se mantiene? Bueno, creo que ahorita están haciendo los estudios definitivos en nuestra municipalidad, para que de esa forma también se haya... ¿Con qué categoría está ahorita? Simplemente con una posta. Solo tienen posta médica. Así es, así es, ahí estamos. ¿Colegios? Colegios también, el problema de la población que ha migrado, falta en la parte secundaria y en la parte primaria también. El problema más recurrente que azota a los lugareños es la falta de redes de electricidad para las más de 700 familias. El alcalde, Ploro Choquevilca, señala que solo las comunidades campesinas de San Juan de Tarucani y Salinas Huito se benefician con el servicio de luz, que es inestable. Mientras que los poblados de Guayacucho, Condorí, Pati, Carmen de Chaclaya, La Junta, Cancosani y Pucasaya, sobreviven con velas y paneles solares, como si fueran pueblos fantasmas. Somos nueve pueblos, seis comunidades campesinas y tres anexos, pero actualmente cuentan nomás con energía eléctrica la comunidad campesina de Salinas Huito y el capital distrito de San Juan de Tarucani. ¿Y el servicio es permanente o es...? Es permanente, las 24 horas. Deficiente, viene pues monofásico, con muchas deficiencias porque se había construido esta red eléctrica modo ciudad, pero en esta parte alta hay bastante viento, tormentas, entonces hay que construir una red eléctrica adecuándonos a esas circunstancias que existen en estas zonas. ¿Cuál es el modo de vida de los pobladores, digamos? ¿Ellos viven a vela, paneles solares? Sí, mayormente viven con velas. A pesar que desde el año 2007 existe un proyecto integral para llevar fluido eléctrico a todos los hogares de San Juan de Tarucani, la falta de gestión de las exautoridades dilató el anhelado sueño para cientos de pobladores, a estas privaciones se le adhiere otras necesidades mucho más grandes, como la falta de médicos y ambulancias para la única posta del distrito. La jefa del Centro de Salud de San Juan de Tarucani, Patricia Tito Laura, señala que solo seis profesionales se abastecen para atender a los pacientes de los nueve centros poblados. Son seis profesionales, dos técnicos. Contamos con dos médicos, un odontólogo, dos obstetra, dos enfermeras y dos técnicos. Solo para tener las necesidades, digamos, primordiales de la población, porque en caso de emergencias tendrían que acudir hasta Arequip. Claro, nosotros tenemos emergencias, lamentablemente son para especialidad y no tenemos para cubrir ese nivel, ¿no? La jefa del Centro de Salud, Patricia Tito, señala que el problema se agudiza cuando las personas de los anexos alejados contraen enfermedades, pues debido a la falta de transporte, la cuadrilla de médicos abandonan el establecimiento para asistirlos en la única ambulancia, que además no tiene un chofer designado por la Gerencia Regional de Salud. El detalle es que nuestra población es una población dispersa, no es una población concentrada, porque en los anexos que contamos, tenemos seis anexos, ellos no pueden acudir acá, porque no hay un servicio urbano de combi que puede venir de repente de Guayacucho con Ori o de Pati Canco, si no pueden venir acá, no tienen un servicio. Entonces nosotros nos desplazamos hacia ellos con la ambulancia. Y un problema también es que no contamos con chofer. Entonces eso también se le ha hecho conocer al doctor Roel, que para poder salir y no contamos con un chofer para poder desplazar. Hay una ambulancia, pero no hay un chofer. ¿Quién conduce la ambulancia? Tenemos un apoyo con la municipalidad, pero en la municipalidad solo trabajan de 8 a 5 de la tarde. Ellos no trabajan como nosotros, que a veces tenemos emergencia 24 horas. Esto ha conllevado a que los médicos muchas veces pidan favores a los ciudadanos que tengan licencia de conducir para que manejen la ambulancia y puedan atender las emergencias. Tenemos que pedir favor a la comunidad si alguien nos puede apoyar. ¿Cuánto tiempo viene con esta ambulancia? ¿Cuánto tiempo viene con esta ambulancia? Bueno, ahora la ambulancia, esta ambulancia nos han dado también hace 5 años, cuando han terminado la construcción, sino que con la demanda que ya hemos tenido ya cada año, nos ha aumentado más las atenciones de los pacientes. Entonces necesitamos con más razón para poder brindar esa atención. Porque antes era menos la atención, pero ha aumentado más la atención. Por si fuera poco, la seguridad ciudadana para combatir la caza furtiva de Vicuñas también es insuficiente, ya que los efectivos cuentan solamente con un vehículo patrullero obsoleto que les impide resguardar a la población de los centros poblados más alejados. Así lo explica el comisario de San Juan de Tarucani, suboficial superior César Augusto Cáceres Araníbar. Tenemos un vehículo desde el año 2007, este vehículo lamentablemente sufre de muchas cadencias de mecánica, como inyectores, bomba de inyección, amortiguadores y cositas pequeñas que se vienen a suscitar. Pero encontramos más de 4.500 metros de altura, tenemos un volcán de uvinas que realmente necesitamos la ayuda para ayudar a todos esos anexos, como Carmen Chaclaya, Cancozani, monitorear sobre todo a la gente. Es lo que queremos, un vehículo nuevo, sobre todo para combatir la seguridad. Porque imagínate que te llaman de Carmen Chaclaya o de la represa que está a dos horas y media casi, ya no llegamos, no llegamos, no podemos, porque es pura civil y es trocha, ese vehículo se malogra ahí. En paso efímero por San Juan de Tarucani, el gobernador regional Roel Sánchez Sánchez se comprometió a dotar de un nuevo patrullero para San Juan de Tarucani y viabilizar proyectos integrales de electricidad, agua y desagüe. ¿Este lote de unidades que se van a entregar a la policía también va a incluir el distrito de San Juan de Tarucani? No, a ver, hay dos lotes que están proyectados. Hay uno que ya está en proceso de licitación. Si es que tenemos alguno allí, no tengo ahorita si está incluido el distrito, pero en el segundo sí, obligatoriamente. Y eso está en proceso, así que por eso le he dicho que antes del medio año del próximo 2024 vamos a asignarle una unidad que corresponde. ¿Cuándo se genera el primer lote y cuándo el segundo? El primero sale ahora en, asumo yo, en noviembre, ¿no? ¿Noviembre cuánto son? Son 34 unidades y el segundo es 24 a 30 que estamos ahí trabajando. ¿Y eso para cuándo se tiene proyectos? Asumo que eso en marzo del próximo año. Esta es la realidad de San Juan de Tarucani, un distrito que al igual que muchos de todo el Perú, casi nunca llega una autoridad regional, congresistas, ni mucho menos ministros ni presidentes, porque al estar alejado y tener pocos pobladores electorales, simplemente los sentencia a estar abandonados a su suerte.